Luego de la victoria de un gol por cero principal en el Clásico 290, comunicaciones que ya está clasificado a la siguiente ronda recibirá este miércoles a la Universidad de San Carlos, perteneciente a la fecha 21 del torneo de apertura de 2015, la cita está para las 16 horas en el estadio segmento progreso, el local tiene la mayor motivación que puede esperar, llega al duelo luego de vencer al rival de siempre, con 34 puntos estando ubicados en el tercer puesto, a lo que aspira el cuadro blanco, hizo una matemática clasificación en el primer lugar, o clasificar en el segundo puesto, para ya esperar rivales en semifinales, aunque por la situación se ve más accesible la segunda opción, entre las novedades para este duelo, podría encontrarse la incorporación al equipo de Rubén Morales y Wilson Alín, y tanto el cuadro visitante buscará cerrar de buena forma el campeonato, los focos nuevamente están puestos sobre su delantero, Carlos Camión y Félix, que sigue proyectando anotaciones, la pura noticia para los dirigidos por Ramiro Cepeda, es la incorporación de tres jugadores que estaban suspendidos, entre ellos, el titular indiscutido, Freddy Ruano, para este juego se han preparado entrenando una grama sintética del club Los Arcos, tomando en cuenta que era cancha a disputar, y de esta forma.